Datos 2.0 El pueblo comunicador en la red 2.0 Preparémonos generales Preparémonos almirantes Preparémonos soldados Preparémonos pueblos Porque los barreremos Los barreremos No les daremos cuartel Nosotros estamos dispuestos a morir Por la revolución bolivariana Por los espacios del pueblo Por el camino que hemos asumido Datos 2.0 El pueblo comunicador en la red